Bueno esto es un ejemplo de cómo pueden hacer los Code Reviews. La idea es que se metan en la página de la clase y aquí van a estar los diferentes proyectos que ustedes pueden revisar. Tenemos que arreglar un poco ese layout. Pueden entrar a la página del proyecto y cuando estén en la página del proyecto lo siguiente será identificar dónde está la página del proyecto. En este caso como lo puso en github, entonces lo que voy a hacer es que voy a incluir aquí el nombre, esto es en github.com y vamos a ver si así nos funciona. Ups, no está, entonces empezamos a mirar si de pronto está por este lado, aquí está. Entonces mirando el proyecto una vez identificado tenemos que encontrar alguna manera de hacer eso más fácilmente. Pueden ir a mirar los diferentes archivos, entonces miramos por ejemplo este index html que tiene acá. Entonces una cosa interesante es que por ejemplo aquí no le incluyó un meta de descripción para el SEO. Entonces lo que acabo de hacer es que cuando aquí hay un botón que tiene este elemento de edición, cuando hacen eso él crea un fork de este proyecto, lo crea localmente, entonces puedo colocar acá el código que yo quiera hacer. Entonces yo puedo colocar acá por ejemplo un comentario que diga que lo hizo John Guerra y que dice, no sé, sería bueno incluir un tag de descripción, e incluso si quiero puedo hacer el cambio que estoy recomendando. Entonces busquémoslo por acá porque no me acuerdo como se llama, description, es un meta bla bla bla, este es el que estoy diciendo yo, incluso ese keyword también sería útil para eso. Entonces le voy a poner acá que esto es una aplicación de, esta aplicación de que es, eh, 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 colocamos acá, tres servas, servas, eh, fútbol, o algo así, ya después que eso lo cambió. Cuando hago eso, entonces ya le puedo colocar aquí el comentario, eh, agregando una descripción, descripción para la página, eh, pues, puede ser útil, útil para mejorar el SEO. Entonces propongo el cambio, y aquí ya debería de quedar listo el cambio, para que ellos lo puedan ver, y ya lo último que yo puedo hacer, si quiero que ellos lo incorporen, creo que hace falta, sería poner este create pull request, y ahí ya quedo listo, y ahí ya quedo listo, y con eso, quedo listo el control.